La Policía Nacional levanta su voz de protesta contra los delincuentes que los mantienen amenazados y los denuncian por daño moral luego de recuperar su libertad. Aseguran que les piden hasta 13 millones de dólares dependiendo del caso. Son intervenciones policiales en el sur de Huequil. Los halcones de la zona 8 iban tras dos sujetos que le robaron el celular a una ciudadana. En la avenida principal, familiares de algunos moradores de los sospechosos aplicaron los artículos de la ley que a su manera se saben y sacaron a la policía del territorio con palos, piedras y hasta armas. Esos sujetos captados por las cámaras policiales ya están nuevamente en la calle y viven en el mismo barrio. Esta es una realidad que vienen enfrentando los policías a nivel nacional pues capturan a peligrosas agrupaciones delictivas y de pronto son liberados. Y ahora ellos denuncian a los gendarmes. Inician juicios infames para tratar de obtener indemnizaciones muy fuertes. Conocimos el caso de un oficial en el grado de capitán que capturó alias Salserín hace dos años. En aquella ocasión hubo un forcejeo entre el delincuente y el policía. Este contumaz delincuente tiene harta plata contrató a uno de los mejores abogados aquí de Huequil y al señor capitán lo estaban sometiendo. Y tuvo que gastar él para librarse 3 mil dólares. ¿Quién le da la plata al señor policía? Y es que hay decenas de uniformados que han sido denunciados este año por los sujetos a los que aprendieron. Hemos sido víctimas de este abatir de abogados que nos pedían como indemnización 10 millones de dólares. Posterior esto subió a una cantidad de 13 millones de dólares. Un equipo antinarcóticos fue demandado en 2018 luego que los supuestos narcos obtuvieran la libertad. A los procesados se les salió en Machana una tonelada de droga. Ahora ellos exigen al equipo antinarcóticos el pago de un millón de dólares por supuesto daño a la moral. No solo riendo, insultando, mofando y hasta muchos de los casos nos exponemos porque hasta nos amenazan. Y como no queda nuestro nombre plasmado en el documento pues es un riesgo latente que tenemos nosotros. No solamente nosotros sino nuestra familia. Y es justamente el limitado uso progresivo de la fuerza que mantiene a los uniformados en desventaja frente a los delincuentes. No precisamente por temor a ellos sino por la cantidad de procedimientos que luego deben realizar dentro de la institución y también con el aparato judicial. Otra nueva queja contra jueces se viralizó en las redes sociales pues en un video se observa la inconformidad de un mayor de la policía ante el fallo judicial con el que se dejó en libertad a los detenidos. Tras el hecho el viceministro del interior solicitó información en este caso el Departamento de Defensa Institucional de la Zona 8 que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón señalan que a la fecha están defendiendo a 332 policías por diferentes causas. Catalina García, 24 horas.